Hola a todos amigos de Vivanola, yo soy Ana María Beck y hoy nos encontramos en Metary Bank con Marina Manzanares, ella trabaja en el banco y tiene una responsabilidad muy especial de desarrollo comunitario y también es la asistente del vicepresidente del banco. Así que hoy nos acompaña para regalarnos un poco de información de cómo conseguir tu propia vivienda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Ana María. Para los que no te conocen mucho, cuéntanos cuál es tu rol aquí en el banco. Sí, buenas, como habías dicho, mi nombre es Marina Manzanares y yo estoy encargada de lo que es el desarrollo comunitario para nuestro banco. Y dentro de mi rol está hipotecas para personas que quieren comprar su propiedad, su casa por primera vez, bajo nuestros programas de préstamos hipotecarios asequibles. Muy bien, tienen unos programas con diferentes tipos de servicios, ¿correcto? ¿Por qué no nos cuentas un poquitico cómo funcionan estos programas? Sí, tenemos diferentes programas donde la persona puede calificar sin tener que poner ningún tipo de entrada. Eso sería un financiamiento de 100%. También tenemos uno donde solamente se requiere un 3% y otro un 5%. Por lo regular, las personas siempre escuchan de que tiene que tener cierta cantidad ahorrada para poder hacer la compra de su casa y por lo regular ese número es un 20%. A través de estos programas que nosotros tenemos lo podemos hacer un poquito más accesible, un poquito más fácil para aquellos que quieren comprar, pero no han podido ahorrar bastante por cualquier circunstancia. Y estábamos hablando un poquitico detrás de cámara sobre dónde están estas casas que pueden calificar para estas personas. No solamente porque el nombre del banco es Metary Bank, que es el banco que se conecta contigo, quiere decir que solamente podemos comprar casas en Metary. Sí, eso es correcto. Nosotros servimos a todo lo que es la región de Nueva Orleans, eso es incluyendo la ciudad, a todo lo que es la parroquia de Jefferson y también tenemos sucursales y servimos lo que es la parroquia de St. Hemony. Pero en realidad nosotros podemos hacer préstamos donde sea en el estado de Luisiana. O sea, no quiere decir que solamente podemos ayudar a la persona acá en Metary, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntame cómo funcionaría esto de venir a hablar contigo por primera vez cuando yo tengo la idea que puedo comprar una casa que puedo calificar para un préstamo. ¿Cómo comienza ese proceso? Bueno, el proceso comienza primero con una llamadita, ¿verdad? Bueno, yo voy a venir y hacer una cita o podemos también hacerlo por teléfono donde yo voy a colectar cierta información sobre la persona que es el individuo que está interesado en comprar y eso me va a ayudar a mí a poder determinar qué tipo de programa la persona califica y qué tipo de préstamo, ¿no? Porque así como te estaba diciendo, tenemos diferentes y muchos se basan ya sea en ingreso, ya sea en el área donde quisieran comprar. Todas son cosas que nosotros tenemos que determinar para poder en realidad, o sea, tenemos que ver para poder determinar cuál va a ser el programa que más le va a convenir a esa persona. Y no solamente quiere decir que le vamos a dar, o bueno, este es el único que puedes hacer o no, porque no es así en realidad, ¿no? Si no es que vamos a ver las opciones, qué opciones tiene y cuál sería, basada en tu situación, cuál sería la más conveniente. ¿Cuáles son los mínimos requisitos para empezar a pensar en obtener un préstamo? Bueno, lo primero es definitivamente tener ingreso, ¿no? Que tenga un ingreso actual donde nosotros podemos poder determinar cuál es la calificación que la persona tiene, qué recursos tiene para poder repagar la deuda, ¿no? Porque eso es lo más importante y en realidad por eso es que esa información es requerida, porque tenemos que poder determinar de que la persona tiene recursos para poder pagar la deuda. De esa forma también es que nosotros vamos a determinar qué cantidad de préstamo la persona va a estar preaprobada o aprobada. Todo se va a basar no solamente en el ingreso, pero también en el crédito y las deudas que la persona tenga. Así que si yo estoy pensando en comprar una casa por primera vez, yo llamo a Marina, ella me va a dar una cita, vamos a hablar de los requisitos. ¿Y qué pasa después de ese proceso? Así, a grandes rasgos, ¿cómo vamos desde nuestra primera cita hasta, digamos, yo encontrar la casa que me gusta y todo el proceso? Sí, cuando ya determinamos esa cantidad, yo le puedo facilitar una carta de precalificación. Ya ahí es donde la persona está lista para poder empezar a trabajar con un agente de bienes y raíces, un realtor, que los puede ayudar a conseguir y también a negociar la compra de su casa. Ya cuando la persona encuentra esa casa y dice, esta es la casa que quiero comprar, ¿no? Pues entonces ahí es donde empezamos nuestro proceso de aplicación. Ya la persona me trae el contrato que ya es un contrato de venta y ya de ahí en adelante nosotros vamos a verificar cierta información del, no solamente del individual, pero también de la casa. Vamos a pedirle lo que son los taxes, los impuestos que han pagado por los últimos dos años. Vamos a también a requerir los estados de cuenta, al igual que para la propiedad vamos a hacer inspecciones, vamos a hacer lo que es la tasación de la casa, el appraisal, para determinar de que el valor de la casa es real, de que, ok, se la están vendiendo, pero es un valor que es real o no. Entonces todo eso es parte de un proceso que empieza del momento en que la persona dice, sí quiero comprar esta casa y de ahí en adelante entonces empezamos todo lo que es la colección de documentos. ¿Hay algún número, un valor inicial, digamos, que se requiere para que la persona pueda calificar para los servicios de hipotecarios asequibles? Bueno, para la persona poder calificar, nosotros vamos a ver el ingreso de la persona, vamos a ver el crédito de la persona y ahí nosotros vamos a determinar si la persona va a calificar por un 100%, si tiene que poner algo para la compra de la casa. También vamos a determinar basado en qué tipos de ahorro la persona ya tenga en reserva, si ella va a necesitar asistencia para lo que son los costos de cierre. Hay diferentes formas que la persona puede cubrir esos gastos, ¿no? Ya puede ser de que el vendedor vaya a proveer y cubrir cierta parte, o también si hay programas disponibles, los cuales le facilitan a las personas y lo ayudan con cubrir esos gastos de cierre. Pero todo eso va a ser basado en la situación de esa persona. Porque, como te estaba diciendo, no toda aplicación es la misma. Y yo he tenido, he visto casos donde las personas han querido comprar una casa, empezamos una aplicación y por una razón u otra la casa no funciona, porque vamos a decir que cuando estaban haciendo las inspecciones, la casa estaba infestada de termitas. Pues entonces ya no pudimos seguir con eso porque la persona no quiso comprar, ¿no? Pues entonces cuando vinimos a hacer la segunda aplicación para la próxima casa que encontró, pues fueron otra serie de documentos que se les pide. Entonces todas las situaciones, lo que le digo a las personas, lo más importante de tener en mente es de que no una aplicación es igual a la próxima. Lo bueno es que aunque es un proceso bastante, que tiene bastantes pasos, Marina y los oficiales financistas pueden guiarnos a través de ese paso. Entonces una vez que ya empezamos a trabajar con una persona como tú, ya un poco queda el peso se levanta de encima porque tenemos con quién contar. Durante este proceso tenemos la comunicación, nos dices qué es lo que más necesito nuevamente, a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Hay guía para comunicarse con otras personas como los realtors, como los seminarios de compradores por primera casa. Entonces el primer pasito es comunicarse con Marina y después ella les va diciendo poco a poco que tiene que seguirse para llegar a esa casa que ustedes quieren y que sueñan tener. ¿Qué otros servicios presta el banco? Bueno, nosotros como una organización de institución financiera, tenemos productos tantos como de cheques y ahorros, tanto personal como también para negocios. Tenemos tarjetas de crédito, también tenemos productos que ayudan a las personas a establecer crédito si no tienen crédito. O sea, tenemos una variedad de productos y servicios financieros que le pueden ayudar no solamente a conseguir su primera casa, pero también cualquier otra meta financiera que tenga. Y una pregunta que a mí me parece como importante es, cuando ya has trabajado con alguna persona y esa persona logra tener su financiación para la casa y vuelves a verla y te encuentras con ellos después de que ya tienen su propiedad, ¿cómo te sientes? Me siento totalmente realizada de que pude ayudar a esa persona no solamente conseguir, o sea, poder comprar su casa, pero sino alcanzar una meta que no solamente le va a afectar, le afecta en ese momento, sino para toda una vida y las generaciones que vienen. Entonces, es algo bien que de verdad me siento orgullosa del trabajo que hago y la compañía por la cual yo trabajo que siempre los productos y los programas que diseña es pensando en cómo podemos ayudar a nuestra comunidad a echar para adelante. Súper, me parece muy bueno el trabajo que estás haciendo. Por supuesto, tienes un gran conocimiento sobre el tema y queremos invitar a que contacten a Marina si tienen ese deseo de comprar su primera casa. ¿Cómo es la mejor manera de contactarte? Bueno, ya sea que la quieran comprar este año, el que viene o en cinco años, yo le urjo a todo el mundo de que se preparen, de que se eduquen y no sea de que, ah, que el amigo mío compró y ya sabes, te vas a guiar de eso. No, porque no todos los mundos tenemos la misma situación. Así que yo lo invito a todos a que se comuniquen conmigo. Mi número es 504-832-5674 y podemos hacer una consulta. No le va a costar nada, sino le va a ayudar a empoderarse para poder tomar esa decisión y saber cuál es el camino que tiene que tomar para poder llegar y lograr su meta. Así que ya saben, pueden comunicarse con Marina Manzanares en Metary Bank, el banco que se conecta con ustedes. Y muchas gracias. Espero que hayan disfrutado toda esta información, que hagan sus notas de lo que se necesita y que se queden con nosotros para una próxima vez aquí en Viva en Hola.